Y continuamos hablando de enclave de solidaridad porque el gran casino del Sardinero ha acogido esta semana la gala Responde Santander, una iniciativa organizada en colaboración con el ayuntamiento cuyo objetivo ha sido recaudar fondos para la Asociación de Lupus de Cantabria, ALDEC, de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER y la Cruz Rujo Española. Esta gala con un gran éxito de participación tuvo una importante recaudación que irá destinada íntegramente a la financiación de los proyectos que estas tres organizaciones desarrollan en la región. Se trató de un original evento de fusión artística con actuaciones musicales, espectáculos de danza y desfiles de moda que contó con la participación de los grupos de música joven Chebu y ADN, la cantante y compositora Menhai, el DJ David Alonso, la Asociación de Escuelas de Danza de Cantabria, Cantabria Danza y los diseñadores Sergio Cantoya, BDR Zuelo, Zoha Madrazo y Lola Valle que presentaron las tendencias de moda masculina y femenina de la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!